Hola, soy Orrin. Aquí estoy con Proceclay Manager 2022 y el KELM. Estamos en la Vuelta a Andalucía, Ruta del Sol, objetivo del patrocinador. Vamos a dar 5 etapas, una plana, 3 de media montaña, una de media montaña, una crono. Empezamos con esta primer final interesantísimo en un muro enpedrado o desterrado. Acá los azules. Otra de media montaña con un final bastante suave, pero engañoso. Etapa larga, la crono, 16 kilómetros. Etapa de montaña, aunque final bien bajada. Y la etapa final con final en Alorín de la Torre, que es bastante suavito. Nuevo objetivo del patrocinador. Nos pide 1, topa 5. Vamos con el bloque de españoles, con Cortina, Ribera, Serrano, Ángel Regímenes, Miguel Llobet y Arrieta. Verán, pues sobre todo el ecuatoriano, Harold Martín López, que tendrá los campeonatos también estos días. Y estos, el Ángel Fernández Sánchez y Ortega, que no corren. Vamos con otro médico. Aquí uno está en Portugal. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Esta primera etapa con un ramellete de favoritos durísimos para esta carrera. Así que, vamos a ver qué podemos hacer. Ok. Tenemos aquí el zoom sobre Fab Mjoljevic. Bueno, en esta primera etapa, nos está con primera en la escapada, que bueno. Bueno, tenía buenos compañeros. Un final interesante. Sería muy bueno para Cortina, pero este un día nefasto. Y vamos a ir a por Serrano, ¿no? Es la mejor opción. Mjoljevic también podría ser una buena opción. Pero yo creo que no solo Serrano, protegido con Cortina, ya que está empedrado. Ese final, que cuando no, ni algún valiente lo impida. Vamos a hacer algo, porque si no... Vamos a hacer algo, con mi Aljevic. Esto, los dejamos aquí atrás todos. Este no. Este no. Este se puede quedar por ahí. Este también, ya. Que descanse. Vamos con mi Aljevic. Muy estrechito, ¿eh? Aunque hay que ir a pasar primero y dejar la protección de cortina con saranufa. Yo creo. Vamos tirando. Cuidado que va Quintana. Llegando a cojeles. Ahora si, comprando un poquito para que no venga un valiente. Vamos con todo ya. Cortina y serrano, pero ahí está el cortepido, pero serrano intentando aguantar ahí. Casi sin fuerzas, sacudo no le favorece. Esto es larguísimo. Madre mía. Pero se va a imponer serrano. En plan IA, dejándonos secos y aguantando. Bueno, además. Vio el Jeb tercero, cortina quinto. Aguirre ya reta. Muy bien. Y otra vez. Bueno, listo de serrano, que es un auténtico seguro de victorias. Buen arranque. Está ruta del sol. Para que, bueno, se abra nuevo para la general con la cromo. Tendrán sus problemas, ¿no? Tendrán sus problemas. Ya está. Vio el Jeb cerrado. 18 segundos. Con pico. Sobre. Medved Quintana y el resto del grupo. Pronto. Primer líder. Zalo Serrano. Con el mismo tiempo. Pico. Medved Quintana. Cortina. Aguirre. Partida. Rieta. Almeida. Montaña. Montaña. Sala. Segundo. Riona. Tercero. Zalo Serrano. Tengo también. El mayor de puntos y pisco. El de jóvenes. Por equipos con 45 segundos. Sobre. Ideos. Ha habido más cortes. Sí, 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 sí. 56 segundos, eh. Ojito que hemos hecho aquí un buen destrozo. Porque hemos metido mucha gente. Es cierto que está por aquí pisco. Pero no es que sea un gran coroner. Tampoco Quintana. Y bueno. Quizá. Bueno. Almeida se ha metido ahí. Y ahora sí. Aquí algo. Carlos Rodríguez. Bueno. Que tampoco es que sea una gran diferencia. Pero bueno. Una diferencia a fin y al cabo. Y buen resultado para empezar. Vamos a ver. Vamos a por la segunda etapa. Que en este final en alto raro. Que no es muy duro. Así que. A ver que podemos hacer. Una etapa larguísima. Bueno. Vamos a 20 kilómetros. Vamos a poner el tren. En este final raro. Picando hacia arriba. Pero no es nada duro. No se hace daño. Así que esto es un sprint. Esto es un sprint raro. Pero es un sprint. Mucho más. Así que cortina quizá. A lo mejor le podemos poner un poquito. Más atrás. Aunque bueno. No es raro. Estoy seguro que tenemos un día tonto. Pero bueno. Algo de dureza ahí. Todo en esa parte intermedia. Sin quemar naves. Tranquilo. El asco por delante. Unico. Súper bien. Te he escapado. Vamos a poner. Punto más. Se va muy cómodo. Y hay que dar un apretón. De hecho. que Jiménez se vacíe. Aguantado el asco. Aguantando bastante gente aquí. Y empieza. Ponerse nerviosa la gente. Bueno. Vamos a ver. Fuerte. Pero aquí queremos. Cortemos. Los cerramos. Cose, cose que la Serrano Cortina Rieta Puede ganar Cortina Que puede aguantar Cortina, Serrano, Rieta Triplete Tiene equipo O sea, una buena La gracia Cortina Importantes segundos de bonificación de Serrano Y Rieta Así que Otra victoria aquí en esta Fuente Andalucía De momento Vamos fantásticamente bien Era de Esa es una gracia Cortina Serrano sigue líder No, no, es verdad que no hay Bonificaciones Pues se mantiene tu bebé Bueno, no hay Técnico segundo Cortina Tercero Migo yo Y otra La galleta Mucha gente ahí También se admitiera Junto a sumar algo Si el gobierno también no es capaz Se ahorra no Cuenticinco puntos Esa es una gracia Cortina 37 Con 27 Consigue ser líder en jóvenes Aunque seguimos dominando por equipos. Un buen arranque de carrera que estamos teniendo con mucha gente entre los primeros, liderando prácticamente todas las clasificaciones. Ya llega la crono, aquí es donde se va a organizar todo y donde quedaremos mal parados, pero bueno, esperamos que sobre todo Arrieta, que se defiende bien, pueda conseguir un resultado decente. Ante lo que ya decimos que no tiene grandes rivales, no está Almeida, que eso sí, es el favorito dentro de esta parte, pero sobre todo en Carlos Rodríguez, este bloque que pudo picar tiempo. Y a ver si aún así podemos tener esas opciones de ese top 5 que nos pide el patrocinador. Bueno, salimos todos muy juntitos aquí en la parte final, esta, crono, interesante, crono, vamos con Arri, 86, ahora esta parte, pero luego esta subida hay que hacerla fuerte. Vamos a poner ya 87 aquí, hay que acabar casi sin barras, vamos con Arrieta. Mejor Croner, vamos con mi Oljevit, ahí va Aguirre, haciendo esta durísima subida. La reta va a empezar, Oljevit que me ha pasado, Cortina, este va a sufrir mucho aquí, dejarla 86, vamos con Aguirre, todavía queda parte. La gorra roja, la tenemos que quemar aquí, este 87 y este 87, este vamos a aguantar. Sí, sí, este vamos a apretar aquí un poquito más, esta parte, que ya corona. Hacia abajo. Salido serrano que no hemos puesto. Pues está, está descendiendo, este está llegando arriba, este está llegando arriba, vaya lío que tengo, vaya lío que tengo. Voy a ver que está en esta parte final. Este sigue descendiendo, este ya está descendiendo, cortina descendiendo, va a quedar en la parte final. Madre mía, que en todo no se puede ir. Un poquito justo con Aguirre. Mía, que en todo no se puede ir, vaya lío que no se puede ir, vaya lío que no se puede ir. Buena crono de Arrieta, buena crono. Mi Oljevit, hemos hecho un poquito mejor al final. Muy buenas cronos finales, muy buenas cronos finales. Quinto Arrieta, cuarto Mi Oljevit, que son grandes cronos. Cortina el 41 de Baza, bueno, no. Que Mi Oljevit había pasado primero ahí. Tu intermedio. Se lo deja todo. ¡Cago un minuto! Pero grandes cronos de Mi Oljevit. Y de Igor Arrieta. Rodríguez primero, Almira segundo, Heiter tercero. Y cuarto, bueno, muy buenas cronos. Pico también ha hecho ahora crono. Le mantiene Lerato, Rodríguez, un segundo, Almira cinco. Mi Oljevit a diez, Arroyeta dieciséis. Gonzalo Sarron se mantiene décimo a cuarenta y cuatro segundos. Así que tenemos bastante bien parados de la crono. Vamos a ir dando puntos. Muy jóvenes, hay Pico y Rodríguez por delante. Y hay Neoslídez por equipos a catorce segundos. Kelme. Bueno, salimos muy bien parados de la crono. Obviamente ya Mi Oljevit sobre todo. Y Arroyeta, buenos croners. Es cierto que estaba Mi Oljevit, que no me acordaba, y ha acabado muy bien parado. Así que nada, seguimos. Etapa importante. Para que aquí es difícil hacer diferencias, pero a ver ahí arriba. Si Arroyeta puede escaparse, lo que pasa aquí. Luego este terreno, ahí puede haber, ahí se puede cazar. Bueno, estamos en esta ascensión dura. Alcol de Azayanas, que eran solo cinco kilómetros por delante de Riviera, que ya está. Está seco. Nada, he luchado por la montaña, pero no he podido. Creo que por aquí hemos pasado segundos. Pero bueno, que discarro hasta delante ya. Lo seguí, es cierto que Samiria le ha sido cansado. Ya solo quedan muy pocos kilómetros. Ya digo que este trozo final es muy feo como para meterse en un escapado. Podríamos intentar... Con Arroyeta, ¿eh? Ahora que aquí hay mucha gente, no había mucho desgaste. Y el llueve al final no está muy fino y estamos viendo un poquito más con Aguirre. Pero no tengo nada claro, ¿eh? Vamos a hacer con Arroyeta ahí. Es que el llueve al final no sube prácticamente. Es un gran escalador. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Porque claro, Serrano ya está seco. Serrano ya está seco. No hay nada que hacer. Está Ribera también. Pero bueno, Ribera ya no tiene nada que hacer. No hay rellea, pero está ya seco. Vamos con Arroyeta. Y ahí va. Vamos con Arroyeta. Me oye, está pinchado que viene. Aquí Rodríguez. Vamos a darle otro achazo a Rodríguez. Vamos con Arroyeta. Rodríguez, Vizcarra, está aquí el grupo ese pinchazo y no, todo lo de mío, el Jeviccona aquí, Rodríguez mucha gente por detrás vamos a ver si hay uno en alguna opción bueno, esto nada son 16 segundos ya digo que es que hay mucha zona aquí es que es mucho llano es mucho llano se han reorganizado aquí estos este otro grupo ventaja aquí han parado Cus ahora tira para adelante está pegando los mordisco no es que ese tramo es criminal como está bajando Cus madre mía carretas on run descender no, es que ese tramo es que ese tramo muchos, muchos kilómetros hay ahí ya estamos ya estamos, ya nos ha cazado es increíble maravilloso parón porque si hay mucha diferencia con el grupo no, pero también bien, todo el mundo me parece que es un tramo muy bueno Vamos a ver. Están a cuatro kilómetros. Lo vamos a hacer aquí. La llamadita. Estamos aquí a arrancar este repechito de descenso. Rieta intentando sorprender. Y a Rieta que sorprende y se lleva la victoria. Sin querer porque ni siquiera sabía que había ese repecho. Ni siquiera sabía que había ese repecho. La victoria de Rieta. No sé si habrá picado algún segundito. Madre mía que hay de victorias. Ahí está. Vuelta Andalucía. No aplican segundos. Primero. Se impone. Tanto a Rieta es terciro. 15 segundos de Carlos Ruiz. El resto ya se desaparecieron. En general. Descarga la línea de la montaña. 23 puntos. Ribera 11. Arrieta 10. Llegó a Rieta por punto. 61.45. Se agra. Mejor joven. Mejor joven. Arrieta. 15 segundos. Líder por aquí. ¿Qué más queda? Sexto. 4.14. Buena victoria. No sé qué tiempo lo hemos cedido. En general. Tercero a Rieta. Tiene ese top 5. Caio de Amiól. Llegó ya la 27ª guerra. La 31ª. Y ahí se arranca. Es una cuba. 31. Eso sí. Muy bien en puntos. Lástima a la montaña. Y ojo. Es difícil. Doblegar. A Carlos Rodríguez. Vamos con la última etapa. Que tendrá ese final. Que le puede venir bien. Normalmente a Serrano. Para una victoria. O bueno. Pero bueno. Ya. Lo que son las generales. A priori. No debería tener. Un mayor inconveniente. Bueno. Últimos que no. Dentro de esta. Ventosa etapa. Arriba van a escapada. Hay unos parones. Ahí. Que podría darles opciones. Pero bueno. Creo que. La etapa está aquí. Pero este final. Es muy solito. Vamos a preparar. Ya que lo que podamos. No tengo muy claro cómo hacer. Pero bueno. Creo que hay que hacerlo para Rieta. Con Cortina por delante. Y luego ya veremos. Serrano. Están ahí. Están ahí. Están más tocado. No sé muy bien cómo hacerlo ahora. Ok. Mucho bien. Esto es. Es un sprint. Realmente no. Es un repecho. No hay que afrontarlo. Como un repecho. No hay que afrontarlo. Pero bueno. Es seleccionada aquí la. La carrera. Nada. Estar la gente muy tiesa. Vamos a bajar un poco. Prácticamente ya cazados. Vamos con todo. Medio cortina, pero vamos a quemarnos en este final. Era más duro de lo que parecía. Y la historia de Bujani, que bueno, al final todos juntitos. Bueno, el Dani, Heiter en el campeón Carapaz, ahora por un cerrado noveno. Bueno, todo lo que van a hacer, Bujani. Final para Carlos los Reyes. Arreta segundo. Quince segundos. Tercero, Quintana cuarto. Carapaz se ha dado un 32 puntos. Ribera se lo ha podido sumar. Esa escapada. Pero no estaba Vizcarro. Y si lo hemos ido rascando, era complicado. Arreta segundo los puntos. Carlos Rodríguez, el mejor joven. Queda sexto por equipos. Bueno, conseguimos el objetivo de patrocinador. Con ese segundo puesto de Arrieta. Y una buena colección de etapas. Serrano, segundo García Cortina. Cuarta Arrieta. Así que van a estar satisfechos. Además los puntos con Arrieta. Gran participación en esta ruta del sol. Que nos permite, pues, tener esos patrocinador contento. Ya que bueno, vamos a conseguir este con solvencia top 3. Nos ponen top 5. Así que perfecto. Seguiremos con el resto de carreras. Hasta luego.